De Guaraches y Sombreros Va a ser exacto señores, soy puro tierra caliente No me gusta presumir, pues eso no va conmigo Al contrario doy mi mano a los que son mis amigos Y al que todavía no lo es, a mi casa es bienvenido En los bailes me han de ver, tomando cerveza y vino Con una hermosa mujer Bailando buenos corridos, no hace falta vestir bien Ni de marca mis amigos, si eres derecho y de ley De lejos se ve lo fino Y aquí vamos de nuevo, con otra más de mis composiciones Allá para toda mi gente de Guerrero y Michoacán Y arriba tierra caliente Michoacán por mi madre, guerrerense por mi padre Traigo sangre calentada y lo presumo donde ande Arriba tierra caliente, ahí sin ofender a nadie En los bailes me han de ver, tomando cerveza y vino Con una hermosa mujer Bailando buenos corridos, no hace falta vestir bien Ni de marca mis amigos, si eres derecho y de ley De lejos se ve lo fino Arriba tierra caliente, ahí sin ofender a nadie Amor, quiero pedir perdón Por lo que hice llorar a tus lindos ojos Pero no, no me atrevo a hablar Qué pena a mí me da, qué pena a mí me da Lo reconozco Amor, ya que tanto lloré y con creces pagué Lo que te hice Sé que tú, si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar, eres muy buena Y el que yo siga pensando en ti Que no seas para mí, sea mi condena Cómo me está doliendo perderte chiquitita Y que se escuche bonito mi profecía Amor, ya que tanto lloré y con creces pagué Lo que te hice Sé que tú, si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar, eres muy buena Y el que yo siga pensando en ti Que no seas para mí, sea mi condena Que no seas para ti Amor, ya que tanto lloré y con creces pagué Cuando tienes mucha gente se te acerca Pero cuando nada tienes te desprecian La verdad para tenerle batallé Este triunfo me ha costado mil tristezas Por mi familia yo me sacrifiqué Aunque muchos de ellos ya no lo recuerdan Dicen que para ser alguien en la vida Necesitas asistir diario a la escuela Pero no todos corremos con la suerte De ir los lunes a saludar la bandera Desde niño yo trabajé diariamente Fue la vida que mejor clases me diera En la escuela de la vida yo aprendí Que para tener debemos de chingarle Antes yo no tenía ni para comer Hoy disfruto en los mejores restaurantes Ahora aunque he visto y calzo de lo mejor No me quito mi sombrero de Iguaraches ¡Ajá! ¡Elevamos viejito! Allá está Marabatío, Michoacán Y que se escuche bonito mi profecía La balanza gracias a Dios ya es pareja Hoy soy jefe y ya tengo mi propia empresa Aunque a veces las cosas me salen mal Me levanto nunca agacho la cabeza Mi esposa en buenas y malas siempre está Junto a mis hijas son mi tercia de reina Por hoy más datos de mí ya no tendrán Escuchen otros corridos y sabrán Soy el mismo personaje de otros temas De otros corridos que se escuchan por ahí Soy el mismo que a cada randos en fiesta Allá por Marabatío, Michoacán Me despido, ya me voy a retirar Por cuestiones hoy no me de presentar Pero una pista les he dejado ya Soy aquel empresario que anda por ahí Solo un consejo yo les quisiera dar Si luchas por lo que quieres un día lo conseguirás ¡Suscríbete al canal! No hay fecha que no se llegue El refrán no se equivoca El mundo se estremeció La noticia fue una bomba Ahora sí cayó el más grande Del cartel de Sinaloa El gran sal de los negocios Su nombre ya tiene fama El más grande y poderoso El mero rey de la blanca El que nunca había caído El señor mayor Dicen que lo traicionaron Otros que él se entregó Todavía no queda claro Porque se subió al avión El gobierno americano Se llevó el premio mayor Con la caída del mayo Fue un golpe duro a la mafia Colombia estará muy triste Europa, África y Asia Otros estarán temblando No dormirán en sus casas Nadie sabe lo que viene El agua está muy revuelta Hay algunos funcionarios Que a lo mejor no la cuentan Unos tristes por el invierno Y hay otros que están de fiesta El jefe más importante Del cartel de Sinaloa 50 años en la mafia El más grande de la historia Ismael Mayor Zampada Gráveselo en la memoria Gráveselo en la mafia ¿Por qué no le dices Que hay un problema muy severo En tu corazón? Que ha llegado a tu vida Una nueva emoción Que hay nuevos besos Nueva historia Que hay un nuevo amor ¿Por qué no le dices Que ya mis besos Reemplazaron los que un día Él te dio? Que ya no lo amas Simplemente Que todo acabó Será complicado Pero creo Que será mejor Y también dile Que cuando escuchas mis canciones Piensas mucho en mí Que me echaste menos Cuando lejos me tengo que ir Que extrañas mis besos Mis palabras que te hacen reír Y también dile Que cuando miras las estrellas Suspiras por mí Será preferible y necesario Dejar de mentir Dile que a mi lado Tú ya eres Y serás feliz ¿Por qué no le dices Que ya mis besos Reemplazaron los que un día Él te dio Que ya no lo amas Simplemente Que todo acabó Será complicado Pero creo Que será mejor Y también dile Que cuando escuchas mis canciones Piensas mucho en mí Que me echaste menos Cuando lejos me tengo que ir Que extrañas mis besos Mis palabras que te hacen reír Y también dile Y también dile Que cuando miras las estrellas Suspiras por mí Será preferible y necesario Dejar de mentir Dile que a mi lado Tú ya eres Y serás feliz Dile que a mi lado Trabajar de mentir Gente fina como mi compa muy pocos Y eso a varios les ha demostrado ya Tiene buen cerebro para los negocios Por eso gente muy grande el respaldo se lo da Si señores estoy hablando del gordo Para aquel que tenga duda El de la esclava de esas Poco a poco va avanzando en su negocio Lo que un día perdió logró recuperar En cuenta no tiene amigos poderosos Con los que a diario lo miran disfrutar Chaparrito sabe que cuenta conmigo Al igual mi compagayo El que en Guatemala está La vida le ha dado buenas a bien malas Se ha caído y se ha volvido a levantar Recuerda cuando en la Unión Americana Los tuvieron detenido pero la logró liberar Hoy disfruta con la gente que tanto ama Y con amigos que si son de verdad Amistad de siempre los que voy en el alma Mi esposa y también mi niña son mi gran felicidad Y ahí le vamos mi compita gordo Y hasta cuentamos Michoacán ¡Jajay! Mucha gente piensa que aún sigue en el business Pero todo esto ya se ha quedado atrás Solo porque lo miran en buenos carros Y en sus reyes es por todos lados pasear No señores, no porque tenga amistades Y con padres poderosos Yo camino en lo legal Traigan mis caballos y una buena banda Porque tengo muchas ganas de montar Esta fe en julio setenta y bocana Pero que sea del dieciocho Porque vamos a brindar Que no falten ni mis compadres ni amigos Porque un año más de vida Hoy me quiero festejar Mucho gusto para todos Soy el gordo Así es como me conocen Mi familia y mis amigos No se besan Música 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 Ya soporté Ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Música Música Pero por favor Música 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 Déjame si quiera asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo que yo no creo que entre mucho esto te siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme pero ahora vas a odiarme ya verás Y que se escuche bonito mi profecía Si te encontrás de nuevo amor te felicito está muy bien Más por favor fíjate ante quien vas presumiendo No me quieras ver vengando mi dolor Déjame si quiera asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo que yo no creo que entre mucho esto te siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme pero ahora vas a odiarme ya verás No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó Aunque tengo plaza, yo no soy maestro Se ocupan agallas, andar en el puesto Me gana el respeto de muchas personas Andamos al tiro cuidando la zona Han sido en Andúnez, me dicen mal hecho Y no soy corriente, siempre ando derecho Michoacano y cien por ciento lo presumo El ejemplo que traigo es el número uno Empecé de morro, me gusta el billete La vida es mi corta, de eso estoy consciente Me gusta lo bueno, no voy a negarlo Si traigo billetes es para gastarlo A mi no hay vacas, pero no me quiebro A mi viejo le agradezco sus consejos Ahora está en el cielo y le mando un abrazo Seguimos al tiro, yo nunca me rango Allá entre los cerros me miran de frente Lucho por mi tierra y corre toda mi gente También por el pueblo me miran seguido Unos buenos tragos y música en vivo Nunca he sido más malo con gente inocente Pero el que la debe, la pagan caliente La super no falla y hay bastante gente Es también al tiro cuando no se requiere De arriba me cuidan y también de abajo Pero no soy diablo, tampoco soy santo Un saludo grande para mi compadre El señor del saco creo que ya lo sabe Yo ya me despido, pero pronto vuelvo Allá por Antunes siempre la navego Abrazo a mi madre que tanto la adoro Esa viejecita es mi gran tesoro En Andunes, Michoacán Yo soy nacido, hoy mi vida les quisiera platicar Como el Javi por mucho soy conocido Y desde muy morro comencé a chambear La vida, la verdad me ha pegado fuerte Pero la pobreza logre superar Respetado por toditos mis amigos El cariño de ellos me supe ganar Y no grandes por miedo es porque soy fino Les demuestro mi cariño y mi lealtad Yo puedo decir que no tengo enemigos Porque mi mano para todos está A los dieciséis me la empecé a rifar Ayer en Aguililla comencé a chambear Conocí con estos grandes bacalari Y hasta Guatemala yo llegué a parar No soy gallo de pleito, soy semental Y orgulloso estoy por ser de Michoacán Allá por la sierra de tu Miscatío Esos tiempos jamás los voy a olvidar Hoy los tiempos cambiaron, no son los mismos Agradezco a quien la mano me fue a dar Hoy mandamos trabajo para el gabacho Hasta de las cejas los pletes se van En la feria me la paso a toda madre De los gallos siempre me ven a apostar Al lado de mi siempre a mis compadres El apache y magui hombres de lealtad Sin olvidar el apoyo y el respaldo Que le dan otros amigos que hay por ahí Hay que traernos un norteño y una banda Porque la meca ahorita voy a agarrar Bien acompañado de una linda dama Porque sale y bueno para enamorar Que no faltan ni mis hijos ni mis padres Porque mi cumpleaños quiero festejar Quiero brindar con toditos mis amigos Para recordar a los que ya no están Música 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 Le dedico mi canción A la mujer que más amo Hoy es un ángel de Dios Y del cielo me ha cuidado Por siempre en mi corazón Vivirás un millón de años Tú fuiste quien más me amó Tu amor no comparo yo Para mí es lo más sagrado Cuando niño me cuidó Me protege entre sus brazos Como pudo ella me crió Y eso nunca había olvidado Desde el día en que partió Para mí es lo más sagrado No es lo mismo ya sin ti Mi cielo se vuelve gris Cuando llega el 10 de mayo Hoy le canto Hoy le canto a mi mamá Un poquito cansado Ojalá y que sea verdad Que existe una vida más Para un día poder mirarnos Con tristeza y mucho amor Con tristeza y mucho amor Hoy le canto a mi mamá Hoy te canto a mi mamá Hoy te canto a mi mamá También te canto a mi mamá También te pido perdón Si un día te causé un dolor Para mí nada es igual No me puedo resignar Me hace falta tu cariño Sin ti ya nada es lo mismo Yo sé que no soy un niño Pero sufro al recordar Hoy le canto a mi mamá Y sé que me está escuchando Siento ganas de llorar Cuando recuerdo el pasado Nunca nos quiso dejar Pero ya no pudo más Su cuerpecito cansado Ojalá y que sea verdad Que existe una vida más Para un día poder mirarnos Hoy toda una eternidad Yo te voy a recordar Porque eres mi amor eterno Yo te voy a recordar Yo te voy a recordar Le compuse a un amigo Cayo fino de palenca y semental En la tierra de Guerrero Él es nacido Y allá fue donde lo criaron Sus papás Pero después se fue Pa' Estados Unidos Y allá es donde La vida le fue a cambiar Como el H lo conocen Y en el negocio donde el compita está Pa' los tratos salió Inteligente y fino Como el señor Ardulfo Que es tu papá Sabe que siempre puede contar contigo Por igual mi madrecita Y mi carronal Allá en Texas se la rifo con los gringos Y ya se salvo de la universidad A su padre lo tuvieron detenido Pero gracias a Dios la logró librar Ahora vive muy feliz en su ranchito Mesas de Pineda se llama lugar Sigue duro trabajando con los gringos Atendiendo a su clientela Ahora desde el celular Y ahí le vamos mi compa Allá hasta la tierra de Guerrero Y arriba las mesas de Pineda llegó Son tres vicios grandes que tiene el amigo El primero es un carrazo pa' pasear El segundo es un buen vino y vestirifino Tiene fuerte se distingue a donde va Y el tercero es la compañía de una dama Diga usted si lo que digo no es verdad Alistense los norteños y las bandas Que esta noche todos vamos a tomar Se llegó la hora de agarrar la parranda Porque mi cumpleaños voy a festejar Y si se cansan entregase las guitarras Y hasta que amanezca le voy a parar Hoy disfruta porque se le da la gana Y porque también hay lana pa' gastar De esa fe coña y cambien las bucanas Y canten todos sus corridos que traen Por hoy no puedo decir como se llama Porque el compa no quiere publicidad Por cuestiones no lo puedo mencionar Solo como el H lo he de presentar ¡Suscríbete! De un tiempo acá ya todo te molesta Estoy sintiendo que no eres honesta El amor se acabó, o te vas o me voy No tiene caso discutir contigo Estoy durmiendo con el enemigo Y será lo mejor hoy decirnos adiós Fue tan bonito haberte conocido Lindos momentos que pasé contigo En tus brazos soñé, pero ya desperté Y aunque me duela tendré que dejarte Ojalá y seas feliz en otra parte Y aunque digas que no, yo a ti siempre te amé La vida ha querido separar y nos soy Poniendo un final a nuestra historia El último capítulo nos escribió Y en conclusa quedó nuestra historia de amor Y en donde quiera que vayas No vas a ser más feliz que aquí Mis brazos chinguititas Adiós amor y que seas feliz por siempre A mí la vida se me irá en quererte El destino tal vez nos jugó una traición Tal vez tu ausencia pueda ser mi muerte Y de mi parte no hay rencor Y de mi parte no hay rencor y ya vete Y en vez de maldecirte te doy tu bendición La vida ha querido separar y nos soy Poniendo un final a nuestra historia El último capítulo nos escribió Y en conclusa quedó nuestra historia de amor Y en conclusa quedó nuestra historia de amor De lo que quise en todos lados A los gringos allá por el otro lado Creo que es tiempo de pensar en retirarme Yo también tengo derecho a relajarme Ya es momento de disfrutar la miel Porque mucho tiempo ya torié el enjambre De este morro siempre le he tirado a todo Y hasta ahorita le he librado de algún modo Pero ahora ya los tiempos han cambiado Ahora hay ratas y dedos por todos lados Hoy en día aquel que no corre vuela Y yo soy de los de la vieja escuela Ya son años los que llevo en el negocio He durado porque soy muy precavido Este mundo está lleno de vidiosos Gente falsa que se disfraza de amigo Pero mis antulas es muy poderoso Y esas piedras me las quita del camino Y ahí le va mi compa Peñalosa Allá hasta la tierra del oro verde Hasta Nueva Italia Y a Pancigal, Michoacán Y que se escuche bonito mi profecía Ahora tengo lo que siempre había soñado Yo soy rico pero vivo acomodado A mi gente le doy todo lo que puedo Fue por ellos que yo me aventé en el ruedo Madrecita ya no se preocupe tanto Ya no va a tener que pedirle a los santos La misión en exceso es cosa mala Nunca abusen porque la suerte se acaba No hay riqueza más grande que la familia Y andar libre no se compara con nada Yo por eso me retiro del negocio Buena suerte siempre a mí las camaradas Ya me sueño descansando en mi ranchito Con mis padres, con mi chata y con mis hijos Una banda que me cante mis corridos Y brindar con toditos mis amigos Allá donde se dan los aguacatitos Los espero y festejamos el invicto No, 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 no De allá del rancho del fule, salió este gallazo fino Del estado de Chihuahua, nacido y criado de niño Quería salir adelante, ayudar a sus viejitos Desde su casa de cuna, ubicado por sus padres Ya pensaba hacer fortuna, para poder ayudarles Pero también él sabía, que para eso hay que chingarle Creciendo fue trabajando, y forjando su destino A los Estados Unidos, había planeado el camino Y gracias a Dios mi compa, hoy sus sueños ha cumplido Y ahí le vamos viejón, allá está la unión americana Y arriba Chihuahua, y también Tierra Caliente Con un cerebro brillante, muy bueno pa' los negocios Superó varios niveles, ahora disfruta sus logros Siempre saliendo adelante, trabajando como todos Por ahí se escuchan rumores, comentarios de la gente Que en el negocio pesado, que se mueve en ese ambiente Pero nada han comprobado, y ni creo que lo compruebe Sus hijos y sus caballos, pasión que tiene la vida Sin olvidar un momento, a su esposa tan querida Hugo Ruiz lleva por nombre, ay por si no lo sabían De Chihuahua cien por ciento, sus raíces nunca olvidan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!